Recurriendo todo el Perú, Centro, Norte y Sur Con los mensajeros del amor, fecha la malica Para todo el Perú Cada vez que te recuerdo, tengo ganas de llorar Cada vez que te recuerdo, tengo ganas de llorar Te extraño, te sueño Y no sé nada de ti, y no sé nada de ti Si me ves en la cantina, perdido y negrito Si me ves en la cantina, perdido y negrito No quiero que pienses que me he olvidado de ti Que me he olvidado de ti Si me ves borracha, perdido en la cantina Solo es por un momento nada más Mañana ya pasará este dolor Y todo terminará Cada vez que te recuerdo, tengo ganas de llorar Cada vez que te recuerdo, tengo ganas de llorar Te extraño Te extraño Te sueño Y no sé nada de ti Y no sé nada de ti Y no sé nada de ti Recibir más de mil besos De tus labios, mi amor Arriba en las palitos José Santos Muñoz Y nos vamos a chotar Yo quisiera ser tu héroe Yo quisiera ser tu dios Recibir más de mil besos De tus labios, mi amor Yo quisiera ser tu héroe Yo quisiera ser tu dios Recibir más de mil besos De tus labios, mi amor Salud Miguel Chukimango Y toda la familia Chukimango Dostamante Vamos Aníbal Vázquez Dostamante Miquenes Escobas Eso